En la reunión se analizó la estrategia de desarrollo basada en la innovación y la ciencia como eslabón principal del territorio, donde resalta el vínculo entre empresa, universidad y sociedad para lograr avances concretos. Han creado lazos importantes con el sector de conocimiento y ya hoy las estrategias de desarrollo municipal tienen implícito en su quehacer y además una herramienta de la estrategia de los gobiernos. La innovación y la ciencia... En cuanto a los resultados de la economía se realizó un debate profundo, pues este es un tema que se trató en el quinto pleno del Comité Central del Partido. El coordinador de programas y objetivos del gobierno, Rolando Rajadel, informó que en la provincia el indicador de cumplimiento productivo se encuentra en un 93,2%, mientras que las utilidades giran alrededor del 150%. Para el cierre del año, 17 empresas planifican pérdidas pertenecientes fundamentalmente al Ministerio de Industria, el Minas y el Minagri. No es posible que las ventas netas en el territorio se cumplan al 92% y las utilidades a un 154%. Recordar que cuando una empresa tiene utilidad, hace un pago por resultado. Por tanto, estamos hablando que si hay un incumplimiento de las ventas y hay un sobresumplimiento en las utilidades, no estamos hablando de eficiencia en la empresa estatal socialista. Esto nos llevaría a dos aristas fundamentales. Estamos hablando de incremento de precios o estamos hablando de errores en la planificación. Y creo que llevamos muchísimo tiempo hablando de errores en la planificación y creo que es otro término que para 2023 tenemos que proponernos desterrar de nuestros resultados económicos. Por otra parte, la ejecución del plan del presupuesto y la exportación constituyeron puntos importantes, así como las inversiones que estuvieron dirigidas al programa de la vivienda y otros procesos sociales. En el proceso inversionista, en los últimos años que tenemos referencia, no se había hecho una ejecución del plan y el presupuesto de inversiones como se ha hecho este año. Prácticamente lo vamos a ejecutar al 100%. No va a quedar un financiamiento sin ejecutar y esto también ha tenido aparejado una demanda importante de recursos que la provincia ha estado gestionando, unas que estaban en el plan y otras que se gestionaron desde el territorio y que también tiene una evaluación positiva en todos los sectores. El encuentro culminó con la rendición de cuentas del Buró Ejecutivo del Partido Provincial. Para el 2023 se propone la racionalidad en los gastos y la identificación de nuevas reservas de ingreso, con el objetivo de que el próximo sea un año mejor. Alien Armas Enríquez, Notizur.